Para mí, café significa todo. El café especialista es donde se maneja el café. Es emocionante, es increíble. Una vez que lo has probado, debes volver para más. Eso es el café Kenyan. Desde Incapto, nos gustaría que la gente conociera que no todo el café es igual. El olor del café me recuerda de una vida mejor. Para mí, el café trae inmensas posibilidades de hacer las cosas mejor. Mejor para las personas, mejor para el planeta. Y por eso, nace Incapto.